Es un honor compartir con mi querido amigo y rector de la Universidad Mayor de San Marcos, Pedro Cotillo. Hace poco tiempo me distinguió con el doctorado honoris causa de la Universidad Mayor de San Marcos, pero sobre todo me distinguió con esta amistad que hemos forjado. Yo soy el presidente actualmente de la red iberoamericana de universidades por el emprendedurismo social que hemos fundado recientemente y Pedro Cotillo es el vicepresidente de esa red. Esa red cuenta actualmente con 90 universidades de cerca de 20 países y estamos peleando por abrir camino en esta área desconocida para muchos que es el emprendedurismo social. Mañana ustedes van a escuchar una exposición vibrante de lo que es el emprendedurismo social en acción porque van a conocer en detalle de Un Techo para mi país, que es una organización de jóvenes de 26 años para abajo, de edades diferentes, lo van a escuchar de boca de uno de sus conductores. Yo soy el asesor honorario de Un Techo para mi país, son 400.000 jóvenes que están actualmente presentes en 19 países de América Latina construyendo viviendas para personas en pobreza extrema. Es un gran gusto compartir con mis queridos amigos de muchos años y de muchas luchas, Michelle Ascueta. Un gran gusto, Michelle, que estés acá. Michelle Ascueta ha generado, como todos sabemos en el Perú y en toda América Latina, una de las experiencias sociales que son referencia mundial. Ha sido uno de los pioneros y fundadores de Villa El Salvador. Los recuerdo, por si los años pasan, Villa El Salvador ganó el premio Príncipe de Asturias como la experiencia social más avanzada. Ganó el premio de las Naciones Unidas a Ciudad Mensajera de la Paz. Ganó el premio de la UNESCO al lugar donde se había construido el mejor sistema de educación popular y muchos otros. Michelle Ascueta estuvo en el centro, en el comienzo y en el centro de esas luchas. Hoy está formando las experiencias que recogió en su escuela de formación de regidores y de líderes municipales. Está, como siempre, sembrando semillas. Está acá también presente, acompañándome, mi amigo peruano de muchísimos años, Jorge Ruiz, que ha sido el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública del Perú y de diversas universidades y ahora de la misma Universidad de San Marcos, sigue luchando infatigablemente por el Perú. Esta lista puede seguir ampliándose, pero no quiero prolongarles la noche. Muchas gracias a todos y a ustedes, sobre todo. El mayor estímulo, perdón, yo sabía que había una cosa muy importante para señalar. Yo trabajo hace muchos años en las Naciones Unidas, en diferentes roles, diversa índole. Está acá presente Rebeca Arias, que es la representante de todo el sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Yo creo fervientemente en la mujer, en que las mujeres lo van a hacer mucho mejor. Nuestras invitadas de honor, la Ministra de Desarrollo Social y Rebeca, ejemplifican muy bien lo que quiero decir. Está haciendo muchísimo por el Perú, como lo ha hecho en su papel de líder del PNUD en otros países, y con todo fervor y con todo compromiso. A mí me estimulan tremendamente las caras de ustedes, los jóvenes que colman esta sala. Yo no le creía mucho al organizador de esta reunión, al presidente del comité organizador de esta reunión, sin el cual yo no estaría acá porque Víctor Castro Montenegro, el profesor Víctor Castro Montenegro me ha perseguido implacablemente durante un año entero para que lográramos, no a mí, sino a todo el equipo que me acompaña para que lográramos empatar los tiempos, etc. Y me decía que iba a haber más de 2.000 jóvenes. Yo no le creía mucho, pero dije, bueno, 500 va a haber, porque tanto entusiasmo está... No, son 2.400, entiendo, entre los que nos están escuchando acá y los que van a ver por video el día de mañana y de pasado, según me explicó, en diferentes lugares, etc. La disertación que vamos a pronunciar a continuación. Muchas gracias, Víctor, por la persecución. Estoy totalmente estimulado con la participación masiva de ustedes acá. Yo les quiero acercar algunas reflexiones y una propuesta. Los quiero problematizar, pero al mismo tiempo, sobre todo, soy portador de esperanza. Estamos en una encrucijada en el género humano. Una de las mayores, quizás, que haya habido en la historia. Porque tenemos todo en nuestras manos para hacer el planeta un lugar mucho mejor. Y no lo estamos haciendo muy bien. Yo voy a tocar cinco puntos sucesivos. En primer término voy a explicar por qué no lo estamos haciendo muy bien. En segundo lugar, me voy a referir a las desigualdades. Tema que las Naciones Unidas ha colocado en el centro de la discusión mundial a través de sus informes de desarrollo humano desde el primero de ellos en 1990. En tercer término, me voy a referir a la actual crisis mundial. En cuarto lugar, voy a hablar de responsabilidad social y de emprendedurismo social. Y finalmente voy a reflexionar sobre América Latina y haré un agregado desde mi libro de referencia fundamental, que es el texto bíblico. Esto es para un año académico, más o menos. No se preocupen, no tenemos el tiempo como para hacerlo de ese modo. Y lo que quiero es, sobre todo, para los jóvenes. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Se escucha bien? ¿No? Ajá. Podemos reforzar la potencia del micrófono, podemos hacer alguna cosa. El volumen, subirlo. Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha mejor? Si no, vénganse para las filas de adelante, que hay una cantidad de lugares acá. Yo no creo en ningún protocolo. Así que, vénganse para las filas de adelante, que hay una cantidad de lugares acá. Venga. Los de atrás, vénganse para acá. Voy a tocar, voy a tocar, voy a tocar estos signos. Cinco temas, sobre todo, tratando... Hay muchos más lugares. Yo sigo hablando, pero ustedes vengan para adelante. Voy a tratar de abordar estos temas, sobre todo tratando de reagendarlos en una estructura de comprensión diferente de la convencional. Tratando de introducirnos a ustedes jóvenes en cómo leer de una manera diferente esta realidad tan compleja que es el contexto en el que vivimos actualmente. Si van a querer ampliar lo que yo voy a formular a grandes trazos, ustedes tienen a disposición un libro que les va a entregar la Universidad de Ricardo Palma, uno de mis más recientes libros. Y tienen en las bibliotecas a disposición el libro que he escrito junto con el premio Nobel de Economía, Amartya Sen, Primero la Gente, donde están ampliados muchas de las cosas que voy a mencionar ahora. Y si tienen acceso a la web page, hay una serie que ha producido el canal educativo de la Argentina, premiado internacionalmente, el canal Encuentro sobre mi pensamiento, una serie de 25 episodios que ha producido recientemente. En todos esos lugares pueden ampliar lo que ahora les voy a referir. En primer lugar, por un lado, la humanidad lo está haciendo muy bien científica y tecnológicamente. La explosión de creación de conocimiento de las últimas dos décadas es la mayor en la historia del género humano. Bueno, en este momento, como habrán visto alguna vez, hay más inventores de ideas nuevas importantes viviendo en este momento en el planeta que en toda la historia sumada anterior del género humano. Hay una revolución real en nuevo conocimiento con aplicaciones importantísimas en muchísimas áreas. Han surgido la biotecnología, la genética, la ciencia de los materiales, la microelectrónica, hay una revolución total en comunicaciones, en informática, en robótica. Hay muchas otras áreas en donde tenemos instrumentos que permiten alargar la vida, la esperanza de vida en casi 20 años. Se descubrió muy recientemente en el Estado de Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que me entregó en junio pasado el doctorado honoris causa. Se descubrió una píldora que permite hacer el diagnóstico por dentro, con un cinturón, el diagnóstico por dentro de todo el cuerpo humano sin ninguna técnica invasiva. Fue aprobada por la agencia que aprueba nuevos medicamentos en medicina de los Estados Unidos y ya está circulando internacionalmente. Se descubrió en Japón una tecnología que permite sacar agua potable de la basura, convertir la basura en agua potable. Y así sucesivamente hasta llegar desde ya al iPod, digamos, instrumento básico actualmente de comunicación. Pero, pero, todos estos conocimientos cuya evolución es impredictible porque la revolución tecnológica es cada vez más acelerada. Ahora, todos estos conocimientos nos permitirían darle una vida digna a todo el género humano, a los 7.000 millones de habitantes que actualmente tiene el planeta. Sin embargo, 3.000 millones están por debajo de la línea de la pobreza. De ellos, 1.200 millones están por debajo de la pobreza extrema. 900 millones no tienen agua potable. 1.500 millones no tienen electricidad. 1.020 millones están hambrientos y desnutridos. Y les quiero decir, estimados jóvenes, lo escribo desde mi primer libro, que la pobreza mata o enferma. La pobreza no es neutra. Ahora, cuando yo digo estas cifras y digo uno de cada 7 habitantes del planeta tiene hambre, en un planeta que tecnológicamente está en condiciones de producir alimentos para una población superior a la actual, estoy hablando de muerte. Porque según los datos de la UNICEF, de hace 20 días atrás, 10.000 niños mueren por día en el planeta por falta de agua potable y por desnutrición. 4 millones por año. No hay excusa posible. ¿Dónde están los alimentos? Por lo pronto les anticipo que en Europa se tira el 50% de todos los alimentos que se producen. Por lo pronto les puedo decir de que Amartya Sen, en uno de los textos que le valió el premio Nobel de Economía en 1980, escribió sobre el hambre analizando 100 países del planeta y señalaba que en Venezuela, para referirme a América Latina en 1980, le impresionaba que el Estado que producía más alimentos de toda Venezuela, el Estado con mayor capacidad de producción agrícola, era un Estado que se llama Portuguesa. Portuguesa tenía la mayor capacidad de producir alimentos. Sus tierras eran absolutamente fecundas. Tenía el mayor nivel de desnutrición de Venezuela. Y Venezuela llegó a tener el 70% de su población infantil desnutrida, a pesar de ser tierra de riquezas inmensas. Estaba reflejando a toda América Latina. Porque hoy América Latina produce alimentos para tres veces su población. Y tiene un 16% de chicos desnutridos. Y tiene, según los informes de desarrollo humano, 50 millones de personas sin agua potable. Todo eso se traduce en cifras de mortalidad materna, en cifras de mortalidad infantil, en cifras de enfermedad. ¿Cómo se puede vivir sin agua potable? No se puede vivir sin agua potable. Se toma agua contaminada. Y según los informes de Naciones Unidas, la mitad de las camas de hospital del mundo están ocupadas por personas que han tomado agua contaminada. No les queda más remedio, porque no se puede vivir sin agua. ¿Cómo se puede vivir sin electricidad? Se sobrevive, pero ¿saben cómo? Se sobrevive, por ejemplo, cocinando, sin electricidad y sin gas, de las maneras más primarias, envenenándose al mismo tiempo que se cocina por la toxicidad y desde ya produciendo alimentos sin lograr sanearlos mínimamente. ¿Cómo se puede vivir? Voy a hacer nada protocolar. Sin un inodoro. Hay 2.800 millones de personas, los informes de desarrollo humano son los primeros del PNUD, son los primeros que lo pusieron sobre la mesa con esa fuerza que los ha convertido en la referencia mundial en materia de lucha por un mundo mejor. 2.800 millones de personas no tienen una instalación sanitaria, un inodoro. Entonces, los bebés se mueren o se enferman seriamente. La proporción de diarrea infantil y de enfermedades gastrointestinales en los chicos que viven en esas condiciones es muchísimo más alta que en los promedios generales. ¿Y cómo se compatibilizan las dos cosas? Por un lado, el desarrollo tecnológico fenomenal. La posibilidad, como lo han hecho países que no tienen materias primas estratégicas pero que han apostado con todo a la educación y a la ciencia y la tecnología y la han difundido a su población. Entre ellos, todos los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, entre ellos, apostaron a educación con todas las fuerzas, dos países que no tienen energía, que no tienen virtualmente ninguna fuente de energía o fuentes muy insignificantes como Japón e Israel. Y hay otras experiencias. ¿Qué falla para que en su conjunto el mundo sea un lugar donde algunos tienen iPod y otros no tienen un inodoro? Y los que no tienen un inodoro son nada menos que 2.800 millones. Lo que vincula ambas cosas son las desigualdades, estimados jóvenes. Una revista conservadora, pero de muy alta calidad, The Economist, dedica el número de esta semana, yo les estoy hablando desigualdades, The Economist dedica el número de esta semana a un informe especial sobre las desigualdades. Dice que son las peores en el último siglo, que nunca el mundo ha sido tan desigual como ahora. Dice que las desigualdades no son sólo en países en desarrollo, sino que vienen siendo mucho más graves en los Estados Unidos, en Europa y en China, en algunos de los grandes centros económicos del mundo actual. Y dice que la única región del mundo que ha mejorado sensiblemente las desigualdades en los últimos años es América Latina. Sigue siendo la región más desigual, pero las ha mejorado sensiblemente. Las desigualdades impiden que los avances en ciencia y tecnología lleguen a buena parte del género humano. Las desigualdades impiden que el desarrollo formidable y positivo que significan la Internet, la comunicación, la explosión de las comunicaciones, no signifique nada para una cantidad de seres humanos. Porque si yo les dije que 1.500 millones no tienen electricidad, no tienen nada que ver ni con la Internet, ni siquiera con la radio, ni con el teléfono, ni con ninguna. Hay un nuevo analfabetismo, le decimos en Naciones Unidas, que es el analfabetismo digital. Están los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Hay muchos tipos de desigualdades en el planeta. Yo los analizo con todo detalle en mis 55 libros. Está la desigualdad en los ingresos, que es de la que solemos hablar, el coeficiente Gini, que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos. Pero hay la desigualdad en el acceso a la Tierra, la desigualdad en el acceso a las nuevas tecnologías, la desigualdad en el acceso a la educación de calidad, la desigualdad en el acceso a salud, a atención en salud y a lo que llamamos los determinantes sociales de la salud. Y hasta la desigualdad en la posibilidad de formar una familia. Soy uno de los pocos que la ha analizado en detalle. Porque para mí la familia es el pilar de la sociedad. Es decisiva en la vida de las personas y de los pueblos. Y saben ustedes, los pobres del mundo, muy difícil que puedan formar familia. Porque ¿dónde van a vivir? ¿Cómo van a asegurar mínimamente las condiciones básicas para los hijos? En todos los lugares de pobreza, muchas familias se destruyen bajo el impacto de la pobreza. En América Latina, en los periodos de desocupación prolongada, muchas familias explotan. En mi país, la Argentina, en la década de los 90, las políticas económicas aplicadas por el presidente de aquella época llevaron a que el nivel de desempleo pasara de un 11% cuando empezó su periodo de gobierno a un 23% de la población cuando lo terminó. Y en los jóvenes era un 70%. La Universidad de Buenos Aires, mi alma mater, realizó una investigación a fondo después de la década de los 90 y la implosión económica-social que originó en el 2002. Muchísimas familias de los sectores pobres y de las clases medias que como impacto de esa política fueron semidestruidas, explotaron. El cónyuge masculino normalmente al sentirse sin esperanza alguna excluido, disminuido, no poder aportar lo que se espera a la familia, producía violencia, se autodestruía y finalmente la familia explotaba que daba siempre queda la madre sola al pie para defender como pudiera a los hijos. Una de las desigualdades mayores es que los que tienen pueden formar familia. Los que no tienen, tienen muchas dificultades para formar una familia estable. cuántas familias no llegan a formarse. Yo y otros compañeros en América Latina medimos una tasa que se llama la tasa de renuencia. Parejas jóvenes que no forman familia teniendo la decisión de formarla porque no tienen las condiciones mínimas. no ven cómo puede sobrevivir la familia. Una de las víctimas de algunas de las políticas a las que enseguida me voy a referir que están semidestruyendo países desarrollados europeos, una de las víctimas son las familias y la familia como institución. Las grandes desigualdades son generadoras netas de pobreza. Una economista brillante, Nancy Birtsal, midió cómo hubiera sido América Latina si no hubieran aumentado las desigualdades como aumentaron cuando advinieron las dictaduras militares y después junto y después las políticas neoliberales ortodoxas. hizo lo que se llama una simulación econométrica. Mostró que América Latina cuando comenzó el ciclo de las dictaduras militares en una cantidad de países de América Latina, América Latina en países como la Argentina, como el Brasil, como el Uruguay, América Latina tenía una alta desigualdad. pero después de las dictaduras militares y de políticas neoliberales ortodoxas como la de Méneme en la Argentina en los 90, la de Salinas en México en los 90 y en otros países, no resisto decirles como la de Fujimori en el Perú, después de esas políticas, porque lo he puesto por escrito de todas las formas posibles, después de esas políticas la desigualdad la desigualdad había aumentado de manera muy importante, el coeficiente Gini era mucho peor en América Latina. Entonces, Nancy Birnbaum midió lo que ella llama un exceso de pobreza o pobreza innecesaria, pobreza causada solamente por el aumento de la desigualdad y determinó que la pobreza, el aumento de la pobreza hubiera sido la mitad de lo que fue si la desigualdad no hubiera crecido tanto. En una palabra, se ha medido matemáticamente, econométricamente, que en el caso de América Latina el aumento de la desigualdad fue el factor central en la duplicación de la pobreza. La desigualdad actual ha sido calificada por la Iglesia Católica la desigualdad actual en el mundo ha sido calificada por la Iglesia Católica en una reciente encíclica de la Iglesia Caritas et Divinao de una forma muy expresiva. La Iglesia Católica dice allí que las disparidades actuales son disparidades que son absolutamente indignantes. son repugnantes moralmente para el género humano. ¿Saben ustedes cuál es el nivel de las desigualdades al día de hoy? El 1% más rico de la población del planeta tiene el 43% de todos los activos del planeta. Del otro lado, el 50% de la población del planeta, la mitad tiene el 2% de todos los activos. Un grupo limitado de personas tienen más que 3.500 millones de habitantes del planeta y eso muchas veces más. Y eso como se plasma en situaciones concretas, mientras que por un lado hay indicadores que es muy difícil abatir en el planeta como los indicadores de mortalidad infantil y de mortalidad materna retroceden muy poco a poco a pesar de los avances médicos formidables, esperanzadores por las grandes desigualdades. no es que no haya alimentos muchas veces, no hay acceso a los alimentos porque los pobres no tienen cómo acceder a los alimentos, cómo comprarlos. Además, no puedo extender por el tiempo de que hay un circuito especulativo feroz en torno a los precios de los alimentos y que la degradación del medio ambiente produce impactos muy importantes particularmente los productores pequeños de alimentos. Además de todo eso, llegamos a un cuadro en que las mujeres sin recursos pueden vivir en diferentes países africanos, viven hoy en diferentes países africanos 45 años de edad. Mientras que las mujeres de los países desarrollados del 20% más rico viven 82 años entre 45 y 82 según donde se nace al margen de los avances de la ciencia y la tecnología en el caso de las mujeres desfavorables